Por mis venas corre el apellido Fernández, soy hijo del animal Por la puerta a todos sus amigos le decían de plebe allá en Michoacán Cuando un niño sufrió un accidente donde falleciera también mi mamá Mi hermanito Manuel tenía meses desgraciadamente y se pudo salvar Duros golpes que te da la vida nunca imaginamos lo que iba a pasar Padrecita como me haces falta yo no sé por qué Dios me quiso llevar Entre lo malo que me ha pasado también cosas buenas Dios me quiso dar Y de las cosas buenas que yo hablo saber sido el hijo del animal Para mi padre soy el cachorro y para mis amigos yo soy marcial Culiacán es mi segunda casa aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los andres también los Zambada y los Guzmán A todos ellos mi padre polla y también todos ellos están con mi amor Ya falta poco pa' mi cumpleaños quiero que estos canes vengan a cantar También que venga Roberto Tapia quiero que me cante la del Chapo Guzmán Que las mujeres que más me gustan son las de Jalisco y Michoacán Pero las que me traen muertos locos son esas plebitas de Culiacán Me gusta mucho ver pelear gallos pues en los palenques me gusta apostar Yo no sé si tenga mucha suerte pero casi siempre me toca ganar Que el agua que salieron tres grandes que son los Fernández de Michoacán Mi tío Paco también, mi tío Lalo y Manuel mi padre que es el animal Para mi padre soy el cachorro y para mis amigos yo soy Marcial Culiacán es mi segunda casa aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los Altres también los Zambada y los Guzmán A todos ellos mi padre apoya y también ellos están con mi aparte Saludos aquí le va su grupo Los Eficientes Eso que ya por nombre El 15 me compré ¿Quién diría? ¿Quién lo mira? El chavalo le hacía la movida Ya empezando, va creciendo Y ya trae su propia palomía Chavalada de arranque y en pilas Para lo que el mini les diga El 15 es el que le coordina Y por el mini da hasta la vida 15, 3x5, día 15 y luego me le brinco Para el pisto las mujeres Y también pa' cumplir sus deberes Sus fuertes son las amanecidas Junto con el güerito bastidas Con el mini y el marito choclo Esta triste va pa' otro día Estoy plebe pa' lo que hago Por mis padres no mal ha pensado Recuerdo que me decían Hijo estudia, prepara tu vida Estudiando estoy en los negocios Para ir creciendo poco a poco Preparándome yo estoy al día Pa' el peligro y que Dios nos bendiga Soy de arranque, soy sincero Lo que no me gusta ni me enredo Si me enredo, soy discreto Yo no estoy para hacerla de pedo A mí me gusta hacer bien los tratos Sin andar haciendo tanto pancho Si sale alguien que le hace de pedo A la liebre no le tiembla el dedo Muchos saben, me conocen Que me gusta disfrutar lo bueno Las mujeres, las mujeres, la parranda Los gallitos y una buena banda Escuchar toditos mis corridos Al lado de mis grandes amigos Cancioncitas pa' las chavalonas Que más de una me trae por la lona Soy el quince y lo que pasa Lo que pasa es que no pasa nada A la gente que me estima Agradecido estoy de por vida Con el ave y el coqui y su hermano Saben que estoy pa' darnos la mano A mis padres por darme la vida Por confianza en mi ni ni se diga Saludos pues aquí les vamos a hablar Para toda raza de Paramount y de Counting California Dice más o menos Saludos para mi compa Lens Films Música Música Tengo el rato libre El jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle Y también las cinco siete Son mis vacaciones Tengo varias atracciones El lujo son mi fuerte Y los antros me divierten Afica y sus safaris Pa' pasear de un buen Ferrari Y con plebitas hermosas Siempre llego a los lugares Música Y ya nadie me cuenta Y ha conocido de todo Los cinco continentes Me los he aventado solo Cinco son las letras Que conformaron mi apodo Amigos de la infancia También me dicen el solo Soy el R, soy el Chino Y hasta China me he parado En casinos y apostado Polarito me he ganado Música Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido A esa que se aprendizia Soy mi compadre de gordo Somos quienes camaradas Y pa' las peleas de box Yuston y Vega Neva Música 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 Y aunque no me crean He comido hasta en un tenis Y por allá en New York Personalice mis tenis En grandes restaurantes Brasileños o Argentinos Me gusta deleitarme Yo soy de paladar fino Y no son distintos Gucci Los bidones le hago el fuchi Allá con los japoneses He probado el mejor sushi Música Y las mejores Barbie Las encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en Rodeo Rhyme Por allá en Los Cabos En Cajun y en Mazatran Me quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todos Los eficientes en el recuerdo Conejitas de Playboy Saben que a todo le atoro Música Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido A esa que es para Diciago Y en mi compadre me gordo Somos quienes camaradas Y pa' las peleas de box Yuston y Vega Neva Música 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 En el audio, mi compa, saludos Aquí su grupo Los Eficientes, viejón Dice más o menos Con el tiro arriba, mirada encendida del número el cuatro Cuento con charola, un presa zambada Me dicen el pacho, no ando con rodeos Ni les topeteo, si hay que pelear Soy de la plebada que navega el virus aquí en Culiacán Me gusta la fiesta, me gustan las armas Yo sé manejarlas, me gusta el deporte Soy bueno pa'l soccer y nunca soy banca Culiacán mi casa y soy una amenaza a la hora de pistear He visto de negro y me cuelgo a mi cuerno cuando hay que atacar Muy agradecido estoy con un amigo por darme su mano Él es mi compadre, al que apodan el gordo Es hijo del mayo, no puedo olvidarme De aquellos mis niños cuando comencé Pues fue con los Torres, con el JT y con el JT Tres más dos son cinco y el cinco es mi amigo Escuchen lo que digo, cinco menos tres son igual a dos Yo y yo siempre activo, siempre coordinados y bien preparados para un agarrón Virus de la muerte a la orden de semen que es un señorón Me dicen artista y no es que de entrevistas Pero si me apodan, no se les olvide Yo soy Pancho Arce, los Sandra me apoyan, soy muy amigable Pero también me voy a respetar Y súper protege de cualquier contrario que se quiera pasar Tengo un compañero y siempre está contento Feliz de la vida, ya dicen el chavo Es bien apreciado y es de la familia Tengo bien presente al niño Vicente Con número diez, aquí te esperamos Tu cita está intacto aquí en el cartel Música